Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, les doy la más cordial bienvenida a todos los que están por primera vez en este canal y a esos suscriptores que video tras video me acompañan estos minutos. Les mando un besote, saben que los quiero muchísimo. También quiero darle la bienvenida a todas esas personas que están buscando nuevas ideas para hacer arreglos florales, centros de mesa. Bueno, hay una cantidad de videos aquí. Te dejo una pestañita con muchos tutoriales que puedes disfrutar y sobre todo realizar. Así que hoy quiero compartir contigo, bueno, vamos a usar estos colores maravillosos de los girasoles, este color brillante y en esta temporada que se viene de primavera con colores así brillosos, bueno, este centro de mesa te va a quedar perfecto. Incluso lo podrías utilizar como arreglo floral, o sea, yo lo utilizo como centro de mesa, pero también como arreglo de obsequio y ¿sabes qué? Sobre todo es muy fácil de realizar. Esto lo estoy haciendo inspirada en Mayra Trejo. Ella me contactó por Instagram sobre ideas de centros de mesa con girasoles. Bueno, ya pudimos compartir algunas, pero lo más importante es que hoy voy a realizar este centro de mesa pensando en una fiesta en el jardín como a mediodía con calorcito y vamos a aprovechar las tonalidades que nos dan súper naturales las flores. Vamos a utilizar este verde limón hermoso de las margaritas. Este blanco, mira nada más qué chulada de blanco de las margaritas y las rosas en color amarillo. Quiero compartirte que todas son flores resistentes. Este es un arreglo que fácil se va a durar aproximadamente 15 días. Quiero despejar también la pregunta que me hacen mucho en los videos. Mayra, si la espuma floral ya está hidratada requiere más agua y mi comentario siempre es sí. Las flores toman mucha agua, entonces quizá tú piensas que ya una vez que hidrataste tu espuma, bueno ya es suficiente, pero no. Los arreglos para alargar su vida debemos de estar seguros que siempre tengan suficiente agua. A veces en las noches, depende mucho también la temperatura o el ambiente de dónde los colocamos. Así que si hace mucho calor, bueno hay que estar siempre checando las flores porque eso hace que se seque más rápido la espuma. Siempre hay que mantenerla súper hidratada. Quiero compartirte esta base de cerámica esmaltada chulísima que ya sabes que a mí me encanta ahí en Metepec que es de pura cerámica barro y todo eso. Y esta es una base de cerámica esmaltada. Para este centro de mesa puedes utilizar alguna pecera, puedes utilizar bases de madera, dependiendo del estilo que lleve tu fiesta, pero esta es una base que la verdad está chulísima, padrísima, hace que se vea muy elegante y sobre todo bueno que mantiene suficiente agua siempre en la base para nuestro arreglo. Así que me encanta tenerlos aquí. Vamos a poner estas manitas que todos tenemos súper trabajadoras. Le doy la bienvenida a esas mentes brillantes y creativas que están viendo este video. Y ahora sí, en la cajita de descripción te dejo a detalle dónde puedes conseguir los materiales. Y también voy a describírtelos a continuación. Y ahora sí, vamos a ponernos bien creativas, bien creativos y vamos a realizar este bello diseño. Así que acompáñenme. Vamos a tomar nuestros girasoles. Este va a ser el principal y el que va a ir al centro. Le vamos a quitar sus hojas. Vamos a limpiar nuestros tallos de modo que nos queden limpios. Y con los demás girasoles vamos a tratar de tomar su inclinación natural y vamos a rodear al tallo principal. Vamos a procurar que las medidas sean totalmente iguales y vamos a tratar de hacer un círculo o una bolita en nuestro girasol principal. Lo vamos a rodear con los girasoles. Estos son mini o pequeños y son perfectos para este tipo de base. Así que bueno, vamos a unirlos y ya una vez que los tenemos así en rueda, vamos a amarrarlos en la parte alta. Mira, así es como nos quedan. Hacemos un amarre en la parte alta. Y ahora vamos a cortar los tallos en la parte de abajo. Calculamos tres veces la medida de nuestra base. Y esa es la altura a la que nosotros vamos a dejar nuestros bellísimos girasoles. Y ahora sí, ya que los cortamos, los tenemos juntos, vamos a hacer un amarre. Yo tengo este listón de color amarillo. Los amarramos. Solamente es un nudito simple. Y ya que están así, vamos a sujetarlos de modo que queden bien amarraditos. Mira nada más. Y ahora sí, vamos a insertarlos en la espuma floral fuerte al centro y vamos a dejarlos fijos. Ya que tenemos nuestra espuma floral bien hidratada, nuestros tallos insertados al centro, vamos a tomar el dólar, este le va a dar ese toquecito gris, ese toquecito que va en tendencia de ese blanco que tenemos en la base. Y bueno, le va a dar también ese aroma lindo que suelta el dólar tipo eucalipto, muy rico. Y bueno, vamos a insertar tratando de seguir la forma circular. Estoy pensando en una mesa redonda de 10 personas o 12 personas. Entonces, este en proporción es perfecto. Ahora vamos a tomar nuestras margaritas en color verde. Este verde tan lindo, verde limón que tiene, hace que se vea fresco y le da ese toquecito de arreglo floral para jardín. Hace que se vea una gama muy alegre. Y bueno, me late para unos 15 años, para una boda, para un cumpleaños. Y bueno, vamos a seguir colocando nuestras flores. Ahora vamos a poner nuestros girasoles. Estos girasoles pequeños que tenemos. Vamos a colocarlos solamente unas 5 o 6 piezas de manera distribuida a lo largo de nuestra base. Vamos a tomarlos y vamos a insertar. Muy bien. Mira qué lindo se ven nuestros girasoles. Estos le dan ese color. Ya puedes notar un poquito el contraste que hacen el color del dólar, el color de nuestros girasoles y las margaritas. Y ahora vamos a colocar nuestras rosas, estas divinuras. Siempre he dicho que la rosa más perfumada a mí siempre se me ha hecho la de color amarillo. Y bueno, vamos a insertarla no uniforme, sino brincaditas. Vamos a poner 3 aquí, 4 allá, 1 aquí, 1 al centro. Y vamos a seguir todo alrededor de nuestro arreglo colocando nuestras rositas. Pues así es como nos quedó este bellísimo centro de mesa. Tú puedes ver que fue facilísimo, muy práctico. Esta medida de girasol la verdad es muy fácil de insertar, muy fácil de combinar. Este tamaño de girasol que es pequeño nos ayuda para hacer una cantidad de arreglos súper variadas. A diferencia de los grandes que el peso nos puede superar, en este caso cuando son estas alturas. Puedes ver qué lindo. Incluso yo me atrevo a quitar el ramo de los girasoles y tenemos un centro de mesa abajo súper chulo. Así que espero que te haya gustado tanto como a mí. No olvides déjame tu like, déjame tu comentario en la parte de abajo. ¿Qué te pareció? Recuerda que en la esquinita hay un botón que dice suscríbete, presiónalo, activa la campanita porque ella es la que te avisa cada vez que hay estreno de video nuevo. Y pues muchísimas gracias por haber pasado estos minutos conmigo. Quiero saludar con mucho cariño a mi amigo Mino que vino cuando estaba yo en pleno momento de grabación. Así que ustedes saben que yo grabo en la tienda, así que muchas veces yo estoy grabando y llegan los clientes y todo eso. A todos mis clientes les mando un abrazo. Ay, aparte quiero darle las gracias a todos los que me felicitaron en mi cumple, que me dieron tantos regalitos tan lindos, llamadas, mensajes. Así, los quiero muchísimo. Y bueno, si tú haces este centro de mesa, este arreglito, no olvides, compártame tu fotito en Instagram. Ahí con gusto puedo recibir todas tus fotografías y después compartirla con esta comunidad que está llena de imaginación, que esta comunidad es súper talentosa. Así que amigos, recuerden, cada semana hay un video nuevo. Échanle un vistazo a todos los videítos que hay ahí. Tengo una lista de reproducción especial de girasoles, arreglos con girasoles. Y este quedó chuli, re bonito, lindo. O sea, a mí me encantó. Imagínate en la fiesta en el jardín, el solecito, todo lindo. Esta combinación es súper fresca, tú sabes, este verde limón con el blanco, el tono del dólar, bueno, quedó perfecto. Así que, ya sabes, cada semana hay un video nuevo. No te los pierdas y nos vemos la próxima semana. Chao.